bienvenidos al canal de youtube de siempre can somos un centro de cría responsable de razas mini y toy y yo soy sara fernández hoy os quiero hablar sobre un síndrome el síndrome de la lengua colgante que sufren muchos perretes de sobre todo los que tienen sufren cráneo brachicéfalo tipo el bulldog francés el shih tzu los carlinos y también los chihuahuas es bastante común en los chihuahuas lo podéis reconocer con facilidad porque como el propio nombre indica es el síndrome de la lengua colgante son los perretes que se quedan con la lengua así fuera y que no la guardan nunca o casi nunca que puede ocasionar esto puede ser directamente por consecuencia de ser brachicéfalo vales es algo genético algo hereditario no siempre tiene por qué tener un problema para su vida diaria del perrete por lo general si no es mucho pues pueden hacer una vida totalmente normal sin ningún problema si es verdad que hay perros que les llega a cambiar incluso la como nunca guardan la lengua sobre todo cuando son más mayores se les torna de un color más azulado como que se les seca y pueden tener problemas a la hora de comer o beber tiene tratamiento se le puede operar hay distintas formas de tratarlo estos cachorros lo que los perros lo que lo puede ocasionar también es por ejemplo la falta de dentición si nuestro perrete no tiene dientes en la parte frontal no tiene nada que detenga la lengua y sale no tiene no no tiene por qué ser simplemente por algo hereditario por una enfermedad a veces simplemente cuando son abuelitos les caen los dientes y se le queda la lengua colgante vale que sepáis que con vuestro veterinario siempre os va a decir os va a recomendar cuál es el nivel de este síntoma de este síndrome de lengua colgante y os va a ayudar a que vuestro perrete pueda tener una vejez con una vida totalmente normal pues nada espero que os haya quedado claro sobre todo porque nosotros en los y en los chihuahuas pues lo tenemos muy visto y nada hasta el próximo vídeo y cualquier cosa ya sabéis me podéis dejar en la cajita de comentarios ideas para siguientes vídeos que siempre se agradece cosas que tengáis curiosidad y nos ayuda muchísimo que le deis me gusta y nos sigáis un besito hasta la próxima chau